Hola que tal suscriptores de YouTube Hoy continuamos con lo que es nuestro último video que se llama Maya vectorial y hoy les daré un breve tip de cómo poder seleccionar más fácil esa maña de vectores Ok, nos vamos a caja de herramientas Vamos a agarrar la herramienta que se llama selección difusa Damos clic en ella Y solamente damos clic y empezamos a arrastrar Hasta que podamos seleccionar todo nuestro balón En este caso yo lo estoy haciendo con un balón Y de esta forma lo podemos hacer en automático y listo Aquí ya tenemos nuestra Que sería nuestra malla de De vectores ya Ya hecha en nuestro objeto Y eso sería todo Como ven aquí tenemos los modos de la selección Con los varios entrepuesto Y ese sería un breve tip de lo que se puede hacer con estas opciones De nuestro De nuestro Gimp Ahora como comprobamos que realmente funcionen Podemos dar en selección Podemos dar en selección Damos en el color Y damos en invertir Y vemos como se invierten de manera negativa lo que hemos puesto Y pues eso sería todo Sobre cómo hacer máscaras vectoriales en nuestro Gimp Un breve tutorial Una breve Un breve tip Y gracias por ver este video Y los dejamos con los créditos Y este sería el último video Hasta pronto Y hasta el próximo viernes de esta semana ¡Gracias! ¡Gracias!